El tráiler de One Piece esconde muchas referencias, aunque el acierto más grande de esta adaptación ni siquiera sale en el adelanto. Ya convenció a los fans de dar una oportunidad a este live action. Juntos haríamos un gran equipo. Uno de los primeros easter eggs es este vistazo al Go Win Mary, el primer barco oficial de los piratas sombrero de paja. Lo más probable es que no veamos al Go Win Mary completo casi hasta el final de la primera temporada, considerando que antes de conseguirlo, este grupo viaja en otros barcos más pequeños, como se ve en el tráiler. Después hace acto de presencia el baratí, que es el barco restaurante donde trabaja Sanji y en donde conoce a Luffy. El clip donde se aprecia a Shellstown es una prueba más del cuidado que al parecer sí está teniendo este live action por conservar la apariencia de los lugares más emblemáticos. Hablando de Shellstown, es ahí donde Luffy conoce a Zoro, quien en ese momento es prisionero del Capitán Morgan. Aunque Morgan no apareció como tal en el tráiler, en esta parte se alcanza a ver un cartel con su rostro en el exterior de un edificio. Esta foto está presente cuando Luffy se encuentra con Zoro. Y justo esa escena es tan icónica en el manga y en el anime que fue un gustazo verla incluida en este adelanto. El Capitán Morgan es uno de los primeros villanos en las aventuras de los sombreros de paja. Quien seguramente será el antagonista principal de esta primera temporada será Boggy el payaso, quien tiene al pueblo de Orange Town bajo su control. Otra villana que puedes anticipar es Álvida. Aunque su rostro no sale en el tráiler, su inconfundible barco Miss Love Duck sí tuvo su cameo. Entre los múltiples monstruos marinos que viven en el mundo de One Piece, quien tuvo mayor protagonismo en el tráiler fue Lord of the Coast. Uno de los últimos easter eggs en el tráiler es el barco del vicealmirante Monkey D. Garb, miembro de la marina. Para los fans del anime, este tráiler confirmó que la primera temporada de live action adaptará la saga de East Blue y esta contará con 8 episodios. Al ser una serie tan tan pero tan larga como One Piece, todos asumíamos que habría muchas adaptaciones y recortes. Pero al ver que intentaron resumir más o menos 50 episodios en solo 8, ¡vaya hazaña! Como era de esperarse, esta temporada mostrará la historia de por qué Luffy se convirtió en pirata, el conflicto entre la marina y los piratas, cómo conoció Luffy a cada uno de los miembros de su tripulación y el inicio de su travesía hacia el tesoro oculto en la gran línea. Además de los easter eggs, lo que más nos surgía a ver eran los actores principales ya caracterizados como sus personajes, y fue una grata sorpresa ver que su ropa está basada en los looks del manga. También fue una buena señal ver a los actores con la actitud y los movimientos característicos de estos piratas. Como ver a Zoro lucirse con su técnica de tres espadas, a Sanji siendo cool y dando patadas, y a Luffy mostrando un poco de sus elásticos poderes. Pero uno de los elementos que más conmovió a los fans no salió en el tráiler. Netflix compartió un video de los actores viendo por primera vez el adelanto, y la emoción en sus reacciones demostró cuánto les importa este proyecto. Las lágrimas de Iñaki Godoy en particular nos dejaron desarmados. En internet los fans dijeron que ahora tendrán que darle una oportunidad a esta adaptación, porque no soportarían ver tristes a los actores si la serie no tuviera éxito. Pero sobre todo la gente ha destacado la química que se ve entre los miembros del elenco. Y es que una de las características más importantes de One Piece es la amistad entre los sombreros de paja. ¿Tú qué piensas del tráiler de One Piece? ¿Aumentaron tus ganas de ver este live action o sigues cauteloso? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con la calavera pirata para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.